Este es un poema que le robé a Virginia. Ella me contó, me confesó, ¿no? Y yo lo copié y lo firmé yo, porque claro, los poetas somos así, ¿no? El poema este se llama Cuando mi padre dijo, que era el padre de mi hija, era ella la que lo contaba. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije, soy joven y tengo gracia. Vamo' a la fiesta, padre, y la vida tengo apenas cuando no bailo. Hago la fiesta, padre Y ya tengo la pena Cuando no bailo Y quiero que recuerdes El yo bailo flamenco De remo y niña Cuando madre me amaba Y todo era alegría Y quiero que recuerdes El yo bailo flamenco De remo y niña Cuando madre me amaba Y todo era alegría En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letras vacías En la universidad Me quitaron la vida Y en su lugar pusieron Letras vacías Luego vino el faeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Luego vino el faeta Con sus cantares Y sus letras me hicieron Bailar mi vida Y sus letras me hicieron Aplausos 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 Aplausos